Hemos buscado intensamente seguir protegiendo a los más vulnerables y no queremos dejarles sin la continuidad de las herramientas para su protección efectiva. Como presidente, soy consciente que en esta situación existirán siempre voces que pretendan capitalizar políticamente la adversidad y otros que utilizarán las dificultades para sembrar el caos y avanzar en sus aspiraciones políticas. En los últimos días hemos visto distintas caras de nuestra sociedad. Hemos visto a quienes pacíficamente expresan su descontento. Hemos visto a quienes día a día expresan su optimismo y ganas de salir adelante generando su empleo, trabajando con amor. También, tristemente, hemos visto a unos pocos desadaptados que han apelado al vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatar la tranquilidad. Ellos, con su violencia, han pretendido desabastecer ciudades, dejar sin trabajo a miles de personas, destruir sistemas de transporte público y, lo que es aún peor, causar pobreza, amenazar la salud y amenazar la vida. Ante estas formas de criminalidad, tenemos que responder con contundencia desde la legalidad, pero con la cautela necesaria, cuando en sus oscuras motivaciones está la de provocar reacciones aún más violentas y así expandir la llama de sus intereses pirómanos. No hay duda de que detrás de estas expresiones se suman organizaciones criminales y, por supuesto, aspiraciones de algunos. Y, por lo tanto, las autoridades deben actuar para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, respetando los derechos humanos, la Constitución y la ley. En este propósito, debemos actuar juntos, el gobierno nacional y los gobiernos locales. Seamos claros, no hay nada que justifique ataques contra la alimentación, la vacunación, la reactivación y el empleo de los más vulnerables. Y de toda la ciudadanía, nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía, de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y agredir cruelmente a nuestros policías. Los colombianos somos gente de bien, rechazamos la violencia, respetamos las leyes, apreciamos el trabajo, valoramos al prójimo y jamás pensamos en la destrucción como propósito. Son unos pocos los que buscan siempre pretextos y prejuicios para destruir y dañar. El gobierno de Colombia no tolera hoy, como no lo ha hecho en el pasado, ningún tipo de violencia y con mayor vehemencia rechaza la violencia que se escuda en justificaciones políticas. En nuestra democracia se puede alzar la voz, pero no se puede empuñar un arma para acallarla. Por el pasado de violencia que conocemos, más contundente debe ser nuestro compromiso con la vida. Con más vigor debemos protegerla. Esa es la misión fundamental de nuestra fuerza pública y por eso debemos apoyarla, al mismo tiempo que exigimos de ella el mayor rigor en el cumplimiento de su misión constitucional y la observancia de todas las obligaciones y del respeto que ellas mismas llevan en su corazón frente a los derechos humanos, conforme a los instrumentos internacionales y nos permite decir que el deber de todos es rodearla, porque los hombres y mujeres que portan los uniformes de las Fuerzas Armadas y de Policía encarnan nuestros valores democráticos. Por ello la ciudadanía debe reconocer y agradecer su labor, ser su aliada en la lucha contra la delincuencia, sin renunciar a la denuncia de ningún abuso en caso de presentarse. Como Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la Constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre, no lo aceptaré de ninguna manera. Como corresponde en el Estado de Derecho, impulsaremos todas las investigaciones internas y con los organismos de control, pero debemos ser claros a quienes trabajan por la seguridad de los colombianos, todo el respaldo y al mismo tiempo toda la exigencia. Así es que ellos le sirven a nuestra sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo que estos hechos han causado dolor profundo en la nación, mi deber es el de convocar al país para rechazar la violencia, promover y acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los más vulnerables, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país que tenga como principio la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para ello, quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. En este espacio es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil motivadas por el servicio a la ciudadanía. El objetivo de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el Plan Nacional de Vacunación masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y, por supuesto, repotenciar la reactivación económica de las ciudades, de los departamentos, de los municipios, desarrollando iniciativas adicionales para generar más empleos para nuestra juventud, las mujeres y la población informal. Los resultados de este espacio se traducirán en iniciativas para las que podamos articular rápidamente gobierno nacional y gobiernos locales. Igualmente, he dado instrucciones al Ministerio del Interior, a la directora del Departamento de Prosperidad Social, a la consejera para los Derechos Humanos, a la consejera presidencial para las regiones y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes se han desplazado a la ciudad de Cali y en este momento, por instrucciones precisas, tomarán las medidas de acompañamiento necesarias para seguir protegiendo derechos fundamentales de la ciudadanía, establecer nuevos canales de comunicación con los diversos sectores sociales y articular integralmente la respuesta del Estado a la situación que vive la ciudad y el departamento, en especial, la garantía de abastecimiento de alimentos y servicios públicos. Como presidente, he estado siempre abierto al diálogo, a escuchar y a actuar como lo hemos hecho siempre, alcanzando resultados normativos y de acción ejecutiva. Con alcaldes y gobernadores, construiremos espacios para escuchar y trabajar con nuestros jóvenes, incluyendo el proceso de elección de los consejos de juventud para que tengan una institucionalidad representativa donde expresen su voz y construyan a las políticas públicas. Colombianos, este es el momento de luchar unidos contra la violencia, de sancionar ejemplarmente a los criminales que han articulado acciones contra la ciudadanía, de salir fortalecidos de esta pandemia y de edificar una sociedad donde brille la equidad. Nunca dejaremos de actuar contra el crimen y la violencia, nunca dejaremos que los violentos pretendan con vías de hecho arrebatarle el amor propio a los colombianos. Mañana mismo sostendremos reuniones con la institucionalidad de nuestro país, donde esperamos que con las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y Cámara y también representantes de la sociedad civil, los gobernadores, alcaldes y las asociaciones que los reúnen, incluyendo también al sector privado y a quienes están en la Junta de Acción Comunal, entre otros, a que empecemos esta defensa clara de los valores que debemos tener siempre como colombianos y en este proceso, que es siempre abierto a escuchar, a actuar rápidamente en beneficio de todos. Estoy convencido como colombiano y como presidente de que a través del diálogo se llega más rápido a las metas comunes que en la fuerza de nuestras ideas está la potencia para hacer valer nuestro derecho a un futuro distinto. Nosotros, hoy más que nunca, debemos tener claro que en nuestras manos están las oportunidades para cambiar el destino de nuestra nación en favor de quienes han sido más afectados por esta pandemia. Aquí no existen dilemas entre legalidad y la protección de los derechos humanos, ni entre la paz y la justicia. Son compatibles, son hermanas, y todos debemos ejercerlo. El país en el que creo construye alianzas para levantarnos unidos, edificando espacios para que volvamos a confiar en las instituciones, en nosotros mismos, y estoy convencido de nuestra capacidad para vencer la adversidad como una sola nación sin dejar atrás a nadie. Muchísimas gracias. Es lo que acaba de decir el presidente de la República en una alocución que acaba de hacer y se la hemos llevado a ustedes en directo aquí en Redman Noticias. Dice que no va a tolerar ningún tipo de violencia y menos violencias con justificaciones políticas. Anuncia su apoyo irrestricto a la fuerza pública, pero eso sí, dice que va a investigar con todo el rigor cualquier tipo de abusos que se presenten por parte de la fuerza pública en la contención de las protestas y anuncia que a partir de mañana va a abrir un espacio para escuchar a la ciudadanía e intentar buscar construcciones colectivas. Convoca a todo el sector político, convoca a los entes de control, convoca al Congreso de la República, a los alcaldes, a los gobernadores, a las juntas de acción comunal, a un gran diálogo nacional para empezar a construir soluciones a la grave situación por la cual atraviesa Colombia. No solamente por lo que ha sucedido en las marchas, sino por cuenta de la pandemia, del COVID-19, de la ausencia de recursos y de esa reforma que va a empezar a construirse a partir de ahora en cabeza del nuevo ministro de Hacienda. Dice el presidente de la República que ha destinado a un grupo de sus asesores y ministros para entrar en diálogos con las personas que están a esta hora bloqueando el acceso a las ciudades principales y evitando el abastecimiento. Acompañado de la fuerza pública van a buscar soluciones para reabrir los canales y convocar al diálogo nacional. Es lo que ha dicho el jefe de Estado a esta hora aquí en Redmás Noticias y se lo llevamos a ustedes. Espera esta noche a las 7 de la noche ampliación de estas noticias y a las 8 de la noche en Redmás vamos a estar con el ministro de Hacienda hablando de lo que será esa nueva reforma tributaria que en consenso con la oposición y con los partidos de gobierno van a construir. Nos vemos a las 7 de la noche.